¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo encuentres sombras y cómo sentirte solo y en el dolor vivir? Si Cristo es vivo el suelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tiempen, seguro sirven de él. Si aún las aves tiempen, seguro sirven de él. Me viste cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si aún las aves tiempen, seguro sirven de él. Si aún las aves tiempen, seguro sirven de él. ¿Cómo podré estar triste? And why should my heart feel lonely And lonely for heaven and hope And Jesus is my portion The constant brand is He His eyes on the sparrow And I know He watches me His eyes on the sparrow And I know He watches me I sing because I'm happy I sing because I'm free His eyes on the sparrow And I know He watches me I sing because I'm happy 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 I sing because I'm happy